Silencio Una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma Porque en esa cuna está su esperanza Eran cinco hermanos, ella era una santa Eran cinco besos que cada mañana Rosaban muy tiernos las hebras de plata De esa viejecita, de canas muy blancas Eran cinco hijos que al taller marchaban Silencio en la noche, ya todo está en calma El músculo duerme, la ambición trabaja Un clarín se oye, peligra la patria Y el gringo de guerra, los hombres se matan Cubriendo de sangre los campos de Francia Hoy todo ha pasado Renacen las plantas Un himno a la vida Los arados cantan Y la viejecita, de canas muy blancas Se quedó muy sola Y con cinco medallas Que por cinco héroes La premió la patria Silencio en la noche Silencio en la noche, ya todo está en calma Ya todo está en calma, el músculo duerme La ambición descansa Un coro lejano De madres que cantan Besen en sus cunas Nuevas esperanzas Silencio en la noche, silencio en las almas Silencio en las almas El músculo de la noche, silencio en las almas El músculo de las Rossos El músculo de la noche, très engloyera Y el músculo de las almas El músculo de las almas Esvivientes El músculo de las almas Si convirtes El músculo de las almas La mari moins Arляется